15 jóvenes con discapacidad auditiva de Loja y Zamora estudian en el Colegio Ángel Pastrana, forman parte del programa de inclusión en educación regular, reciben materias de inglés, ciencias naturales, estudios sociales y matemáticas. Los directivos y docentes de la institución planifican las clases de manera interactiva para promover en ellos un aprendizaje apropiado. Hemos aceptado este reto con mucha alegría de alguna manera y también con mucha responsabilidad. Nos faltan muchas cosas por hacer. Nosotros necesitamos obligatoriamente personal capacitado, traductores. Bayron González piensa que la sociedad debe valorar más a las personas con discapacidad auditiva y que la inserción debe ser integral. Ellos demuestran ser jóvenes luchadores y emprendedores. Esperamos que en un futuro, con Jóbal Bajos del Colegio, nosotros así mismo dar las pruebas respectivas y en algún momento Dios quiere graduarnos y seguir con nuestros estudios en la universidad. Paula Román y sus compañeros quieren cumplir con esta meta, graduarse de bachilleres. Esperan que estos programas educativos se extiendan a las universidades. A mí me gusta mucho que nos ha dado la importancia necesaria acá en este colegio para poder en algún momento graduar, gracias a Dios. Este proyecto sigue adelante y en un futuro lograr nuestra meta. El Colegio Ángel Pastrana no cuenta con infraestructura propia y para el programa de enseñanza en lengua de señas necesitan más traductores. Esperan que el Ministerio de Educación pueda ayudarlos con estas necesidades. En Loja, Joana Ordóñez, Ecuador TV.